¿Cuál es la principal propuesta congresual que usted le ofrece al electorado? Mira, la función de un legislador es representar, fiscalizar y legislar. Y la más fuerte para mí, con la que yo me llevo más dejo, con la que yo he tenido más frustraciones, es la de legislar. Mira, yo tengo una ley aquí, que es la ley 162-07, que se llama Cora Duarte, que yo me propuse hacerla en el 2006. En el 2007 me fajé con ella, me fajé con ella y se hizo ley. Ya va para 12 años y esa ley aquí no se ha implementado. Esa ley es la que crea la Corporación de Acuerdutos y Alcantarillados de la provincia de Duarte. Ahora que yo recorro toda la provincia, me doy cuenta que hay deficiencia de agua. Estaba hoy en vista al valle y en la parte final allá tiene que levantarse tempranito porque no hay agua. Y todo eso es porque no tenemos esa institución que hace 12 años fue producto de una legislación. Yo soy de los que creo y estoy proponiendo ahora en mis discursos, que todos los legisladores que salgamos debemos hacer una agenda legislativa para la provincia. No debemos dejar que sea uno en particular. Yo quisiera que nosotros nos pusiéramos de acuerdo en las obras prioritarias que vamos a impulsar, en las leyes que vamos a impulsar. Yo tengo 11 años que propuse la declaratoria de la provincia de Duarte ecoturística y no he podido sacar esa ley. Si nos pusiésemos de acuerdo los 6 más el senador, ahora los 5 más el senador, usted puede estar seguro que eso hubiera sido una realidad. Propongo una agenda, una agenda legislativa para el desarrollo integral de la provincia de Duarte y que sea consensuado. Bien, bueno.